Bueno pues aquí estamos con la cumpleañera que estamos preparando para que se parta el pastel. Aquí tenemos a doña Adelita. ¿Cómo se siente de estar aquí frente a su rico pastel? Alegre, sonriente, la veo siempre. Eso, una foto ahí con la mami. Eso, viendo para acá. Ella está muy feliz. Eso, dice que espere a los 100 y que se nos salga. Primero Dios que nos vamos a celebrar los 100. Primero Dios que sí, que aquí vamos a estar. Ojalá ahí nos inviten. Aquí vamos a estar a celebrar el Ocegochi. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Sonriente. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. Salta que se le va a dar un nuevo año de los 90 años de doña Adelita. No hay más hijos, no hay más hijos para que queden aquí. No, no, no. ¡A otra hija! ¡Allí en otra hija! ¡Allí en otra hija! ¡Joder! ¡Un señor! ¿A dónde estás? ¿A dónde estamos? No sé una de las. ¡Felicidades! La felicidad de esta felicidad de… Hasta las velas no encuentran. Ya no encuentran las velas, pero ya las van a traer. ¡La cultura bailando! ¡Báila! ¡Haga lo que el corazón me dice! ¡Báila con tu hija! En el hermano ya no baila, ya no baila. ¡Aquí está! Ya va a ir a la cocina con tu mamá. Qué lástima que no haya maledas. Corta el brazo para tu hijo. ¡Aquí está ahí, mi papá! ¡Ese es Jesús Brothers, hermano! ¡Aquí está el resto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Fíjala! ¡Aquí está un trío de venta! ¡Venta, lo está diciendo! ¡En la tía, creo que no hay venta! ¡Venta! ¡Vente, que tiene que llegar a esa y ahora para tu hijo! ¡Tiene que llegar a la madre, su hermana! ¿Está terminando? ¿Está terminando? ¡Sí, está terminando! ¡Ay, qué bonito! ¡Los lloranitos! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Cumplir noventa años! ¡Felicidades a la amiga mía! ¡Felicidades a la amiga mía! ¡A esta parte va con la mamá! ¿Qué llama ella? ¡La vela! ¡La vela! ¡Felicidades! ¡Y ahí posando para las cámaras con tu hermano! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la amiga mía! 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 Felicidades a la cumpleañera, doña Adelita. Pues es que ya pusieron la canción de Happy Birthday, ¿verdad? La pusieron. ¿Otra, otra? Otra, otra le cantaron. ¿Sí? Aquí le podemos cantar nosotros Happy Birthday, Betuyu. También. Cantémosle, vaya. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ya queremos un pastel, ya queremos un pastel, aunque sea un pegacito, pero queremos un pastel. Y cafecito también, y cafecito también, aunque sea un poco rico, pero queremos un pastel. ¡Felicidades, Mierica! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡ con salud es lo que se pide, no dinero, salud, porque con el dinero no me hace nada. Puedo tener eso para abrir y quiero decir que la vida no vuelve a soñar. Hay que ir con Dios, que no va a soñar. Ven y se maquita. Porque la vida es hermosa. Gracias. ¡Besidiane! ¡Besidiane! Como una serpilleta limpia. Como una serpilleta limpia. Como una serpilleta limpia. Como una serpilleta limpia. ¿Cuántos serpilletas? 90. Ay, de izquierdo. Yo quiero llegar a este lado. Primero dio a la mano. ¡Ah, si! ¡Te senté! ¡Ya lo dejé! Gracias a la señora y a la familia linda que tiene, que va a irme todo al final. Gracias. Estamos invitados para el próximo cumpleaños. ¿Primero Dios? No es fácil llegar a esta, ¿verdad? Bueno, pues, y ahorita vamos a la paragonia con la enfermedad. Llegó la hora del pastel. Llegó la hora del pastelito rico. Y le pedimos a Dios que la cuide, la proteja y le dé muchos años más de vida. Y muy alegres. Gracias.